El aspirante a la presidencia municipal del municipio de Isla Mujeres por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Faustino Huicap, aseguró que limpiará la casa y conducirá al municipio con orden y por el mejor camino. Eso dijo después de reunirse con la Asociación Civil Ciudadanos por la Transparencia. El candidato lamentó la actuación actual del gobierno municipal, pero curiosamente ha sido uno de los municipios que más crecimiento ha tenido y sobre todo es uno de los más seguros de Quintana Roo. Recordó que cuando fue tesorero municipal en el gobierno de Acción Nacional, les tocó rendir cuentas a la ciudadanía, de manera que la población sabía a dónde y cómo se destinaban los recursos municipales. Pero se les olvidó mencionar que en el 2013, cuando era secretario general del ayuntamiento en el gobierno de Alicia Ricalde, él y varios funcionarios municipales e integrantes del Cabildo renunciaron y se unieron a Hugo Iván Sánchez Montalvo, quien sería el próximo alcalde, dejando al garete municipio.